Creo que es parte de la responsabilidad social de los medios de comunicación el designar esas situaciones. Yo entiendo que dentro del municipio puedan marcar ciertos lineamientos que probablemente creo que la prensa los tendrá que tomar en cuenta y hacer lo que le convenga a toda la comunidad en función de esa responsabilidad social que te comento. Ellos están conscientes de que el periodismo es una de las actividades más difíciles que hay ahorita en el país. Tenemos un alto grado de muertes a periodistas, pero como te digo, nosotros trabajamos en función de la ética de los periodistas o de los comunicólogos, mejor dicho, y que ellos sabrán cómo actuar porque tú no le puedes decir a un comunicólogo afuera va a haber una situación conflictiva porque ellos ya lo saben, de hecho lo viven, y pues tienes que actuar de esta manera. O sea, la misma escuela les prepara para que ellos ante todo tengan el amor y el compromiso al trabajo que eligieron, en donde se tienen que comportar. Claro, te digo, nosotros aquí en la escuela tratamos de reforzar esos valores éticos y sobre todo el compromiso que tienen con la sociedad. Es un, como tú lo comentas, es una actividad muy difícil, ustedes la viven diariamente y pues yo creo que ustedes se conducen con ética y saben que cómo tienen que actuar ante situaciones de sobornos y demás y pues no creo que eso te lo tenga que decir, la escuela es parte de toda tu formación como profesional y de defender tus principios, tus valores y tu profesión. Amén.